Pronóstico de lluvias para mañana 09 de febrero de 2024, intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Posible caída de nieve o agua nieve, zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Norte y Durango. Las temperaturas muy frías agelidas podrían generar el congelamiento de la carpeta asfáltica. Pronóstico de temperaturas máximas para mañana 09 de febrero de 2024, temperaturas máximas de 35 a 40 C, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos. Temperaturas máximas de 30 a 35 C, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Nayarit, Puebla, Suroeste, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Pronóstico de temperaturas mínimas para la madrugada de mañana 09 de febrero de 2024, temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 C con heladas, sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 C con heladas, sierras de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 C, sierras de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México y Oaxaca. Pronóstico de viento y oleaje para mañana 09 de febrero de 2024, vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora con tolvaneras, Chihuahua y Durango. Vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Viento del Sur, Surada, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 1 a 3 metros de altura, costa occidental de la península de Bajac.